Vamos a estudiar 3, 2, 1, tiempo Mira tu parguela, vienes con ojos de bizco No puedes hermano, sabes, yo siempre te he visto Me vienes de listo Y al final te chuparé la sangre Para poder hacer un examen de pisto Loco, ya lo sabes Que vienes de tonto primo No puedes conmigo, ya lo sabes, yo te exprimo Con esa cara eres el hermano de Farouk Y tus padres de pequeño no te daban de comer estilo Porque estilo no me hace falta Normal que yo me acerque con estilo y te parta Estilo te impacta No puedes joder hermano Porque mejor que te escondas debajo de la manta ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Para que no entiendas? A ti no te falta estilo, te falta la esa Yonky de mierda, primo, para que no entiendas Ya lo sabes, te pongo la compresa Y sobre la mesa yo te follo mierda Mira, te pienso aquí asesinar Verás que detrás de mis parábolas esconden mis gárgolas Es que te jode todo, lo puedo soltar Y como siga vacilándote a ti te pienso follar Ah, tú hablas con las gárgolas Será porque eres un retrasado Y si te pongo mi polla a la espalda Es el jodevado de Notre Dame Primo, no podrás contra mi estilo Si me pongo en serio ya te follarás Mira, te pongo en el escenario Ve, 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 deja de trabarte Y ya aprende un poco de vocabulario Tranquilo que yo sueno más primario Porque sé saber poner los cojones en el escenario Loco, ya lo sabes ¿Pero qué me dices? ¿Ven? Tú suenas primario porque te quedaste en quinto de GB Es normal, no sé si lo ves Que yo te follo con Galité, Galité Mira, entonces yo la apaño No tengo la GB porque te lo voy a explicar Yo ahora mismo tengo quince años Pero igualmente contigo sabes que te he reventado El problema es que un niñita como yo ya aquí te haya follado Última Ah, loco ¿Pero qué me estás contando? Tú tienes quince años y yo 35 centímetros de rabo Así que cállate Que en el escenario te follo, loco ¡Tiempo! ¡Cuidado! ¡Curada la de una! ¡Curada la de dos! ¡Curada la de tres!